¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Y hoy os traigo un vídeo que es nuevo en el canal, una nueva sección, aunque en realidad podría decirse que es una especie de favoritos por meses, pero no exactamente, ¿vale? Ya os lo comenté en el vídeo del Project Punk, que este año he decidido que en lugar de incluir maquillaje para terminar por trimestre, y va a ir haciéndome un neceser cada mes con aquellos productos de maquillaje que quisiera ir utilizando, ir probando o ir gastando incluso. Entonces, bueno, pues hoy os voy a enseñar cuáles han sido los productos que incluí en mi neceser de maquillaje para el mes de enero, los que he estado utilizando durante todo este mes con más continuidad, en mi día a día, días con prisa, que no te quieres parar a pensar que me pongo hoy, pues tienes el neceser preparado y va súper rápido. Y ahora ya, una vez terminado de enero, pues en febrero prepararé otro neceser con otros productos. En fin, la idea es ir rotándolos para probar muchísima más variedad. Sí que es verdad que voy a gastar menos maquillaje, porque a lo mejor no doy pie a terminarlo, sino que antes lo voy a ir cambiando y lo voy a ir sustituyendo por otras cosas, pero voy a probar muchísimos más productos. Al final, con el maquillaje tengo más interés en disfrutarlo que en terminarlo. Y bueno, pues ya está. Esa es la idea de este año, ir probando muchas más cosas, ir rotando más el maquillaje, no centrarme tanto en un producto con la única finalidad de terminarlo, sino probar un poco todo lo que tengo, poderle dar uso a todo lo que tengo. Y creo que a lo largo de un mes es un tiempo más que suficiente para formarme una opinión y poderos dar una review de ese producto, y que así los productos que os voy enseñando, que me llegan de envío de marcas o que yo voy comprando, no se queden simplemente en un haul o en un Primeras Impresiones, sino que también sepáis cuál es mi opinión y mi valoración una vez que lo he utilizado durante bastante tiempo. Así que, bueno, no me voy a enrollar. Aquí tengo el neceser. Hay productos más o menos de todas las categorías, ahora os voy a ir diciendo. Y ya os digo, se podría decir que es un favorito, porque habrá productos que me encanten y sean mis favoritos del mes, pero habrá otros que no es que me hayan encantado, simplemente que lo he querido mantener durante todo este tiempo. Ahora os voy a ir explicando, yo creo que se va a ir entendiendo sobre la marcha. Espero que os interese el vídeo, que os guste la idea, que ya en el vídeo del Project Paz me comentasteis muchas que sí, que os parecía una idea genial y que me la ibais a copiar. Me parece estupendo, me encanta que os animéis a hacerlo también. Y nada, pues esto es una charla entre amigas contándoos qué me parecen estos productos. Así que poneos cómodas, que empezamos. Bueno, creo que lo voy a ir sacando por categorías, que yo creo que es lo más cómodo. Y voy a empezar por prebase. A ver, realmente el primer de rostro, la prebase, es un producto que yo no me pongo todos los días, ni muchísimo menos. Vamos, de hecho, el 90% de los días no me lo pongo. Yo sí que es verdad que quería tener una en el neceser para los días que he decidido ponérmela, no estar 10 minutos delante del cajón decidiendo qué prebase me ponía. Así que decidí rescatar esta de beca. Hoy hay buena luz, así que yo creo que acercando aquí los productos lo vais a ver bien, que no va a ser necesario insertar click. Y bueno, pues eso es una prebase iluminadora. Esta es una, bueno, no sé si es mini talla, el tamaño son 15 mililitros. Yo creo que sí que hay un tamaño más grande. Y esta me venía en un set de regalo, que me regalaron unas navidades. Venía con un labial y del iluminador en polvo, que ya sabéis que me gusta tanto. Y bueno, pues la prebase la verdad es que la he utilizado alguna vez, pero no la he utilizado mucho. Este me la verdad es que la he utilizado varias veces. No es el producto que más he utilizado del neceser, porque ya os digo que hay días que no me lo he puesto, pero sí que la he utilizado bastante. De hecho, no pesa ya nada y al trasluz veo que no debe de quedar mucho producto. Creo que está como por aquí más o menos. Pero bueno, esta ahora se irá para el cajón, porque en febrero quiero ponerme con otra. Tengo que deciros que es una prebase que me gusta mucho. Es una prebase hidratante, iluminadora. Tiene un tono morado. Y este subtono morado, lila, para mi tono de piel, que es bastante cetrino, bastante amarillento, me viene muy bien, porque es como que me contrarresta ese tono que a veces parezco un cinso. Es verdad que hay veces que no tanto, pero hay otras que tengo la piel como muy amarillenta. Y bueno, pues esto me viene muy bien para contrarrestar ese color. Y luego me gusta mucho la textura, la hidratación, como me deja la piel, me la deja súper preparada. Y como ya os digo que en invierno estoy teniendo la piel más seca, también es que está haciendo mucho frío ahora, y me noto la piel un poquito más resentida, pues hay veces que antes de la base de maquillaje sí que me apetece ponerme esto para que la base luego luzca mejor y me aguante más, independientemente de que antes me haya puesto la hidratante, mi rutina o lo que sea. Pero si a lo mejor me maquillo a media tarde, la hidratante a lo mejor me la he puesto por la mañana y ya no me la vuelvo a poner hasta por la noche cuando me haga la rutina antes de irme a dormir. Así que bueno, está bien también tener un primer en el neceser, aunque no se utilice todos los días. Y este de Beca la verdad me ha gustado mucho, lo tenía bastante abandonado y me ha gustado reencontrarme con él. Bueno, base de maquillaje este mes puse dos por una simple razón, y es que esta me queda oscura y esta para toda sorpresa mía me queda un poco clara. ¿Vale? A ver, mi idea en un principio era incluir la Forever Better Skin de Vivo, que es una base de maquillaje que me gusta mucho, de la que he hablado un montón de veces, y esta yo la tengo en el tono 3, bueno la tengo en varios tonos, pero el que tenía el uso era el tono número 3, que siempre me había venido bien. Pero este año me la notaba que me quedaba un poco clara. E incluso me la he notado más seca que otro año. Y además pues con mucha cobertura, no sé, yo tenía otro recuerdo de esta base como mucho más natural, mucho más fluida, y me la he notado más densa. De hecho es una base de larga duración, de hecho pone que tiene de media a alta cobertura, y yo tenía otro recuerdo de esta base, pero efectivamente es una base que tiene muy buena cobertura, que tiene una textura densita, viene con dosificador con tipo pan, que se pone sucísimo, ahora las tengo que limpiar. Y bueno, pues eso, para el día que quiera más cobertura vale, pero para el día a día a mí me gusta algo más ligero, más fluido, más jugoso y más natural, y también que me quedaba un poquito clara. Entonces me ha parecido perfecto combinarla con esta, que es la Healthy Mix Serum de Bourjois. Esta es una base de maquillaje mucho más fluida, mucho más hidratante, la tengo en el tono 55, si no me falla la memoria, sí, el tono 55. Entonces, mezcladas me parecen el tono perfecto, la textura perfecta, porque esta es verdad que es bastante hidratante, incluso puede parecer un poquito grasa. No me importaría utilizarla por sí sola tampoco, si el color me viniera bien, pero me queda oscura. Entonces lo que tengo es en un tarrito mezclada, pongo a lo mejor un par de gotas de esta y una de esta, remezco bien, y a lo mejor con eso tengo para un par de días o tres. Cuando se me gasta esa mezcla vuelvo a poner, pero pongo siempre un poquito más de cantidad de la de Bourjois que la de Vivo, porque me gusta más la textura ahora mismo, que es más hidratante, ¿vale? A mí ya sabéis que las bases de Bourjois me encantan, Vivo también me suele gustar mucho, pero es verdad que esta ahora mismo me viene un poquito espesa. Así que combinadas las dos, perfecta. A esta le queda nada, un telediario. Entonces creo que la voy a seguir utilizando durante el mes de febrero, con otra base de Belle, que me queda hiper clara, que no sé si no como la voy a gastar, seguramente me esclaré las dos y a lo largo del mes de febrero probablemente esta la gaste. Esta no, porque esta ya se va a ir al cajón dentro de unos meses, a lo mejor cuando ya haga más calorcito y demás, que me apetezca una textura un poquito más seca. Que no llega a ser seca, pero me entendéis. Voy a seguir con corrector, por ejemplo, que corrector solamente he incluido uno, este lo voy a enseñar muy rápidamente porque es una firma que ya ni siquiera existe, y es Astor, que ya sabéis que es una firma que desapareció, que creo que se le ha quedado Max Factor. Y bueno, es el Perfect Stay, el 24 horas, y tengo que deciros que es un corrector que me está gustando mucho, que para el día a día es genial, porque es como súper rápido de difuminar y de integrar. Viene con el formato de este tipo de gloss que a mí me gusta tanto. Y es un corrector bastante hidratante, bastante natural, no tiene una altísima cobertura, pero funciona muy bien para el día a día. Me lo pillé muy baratito en unos precios de estos diaromas, cuando iban a retirar la marca, que se puso todo a 1,95€. Y bueno, como sé que es mucha, arrasasteis también con ese stand. Probablemente haya más gente por ahí que me esté diciendo que tengáis este corrector ahí en el cajón sin echarle muchas cuentas, rescatadlo, porque la verdad que está muy bien para el día a día. Si tenéis la ojera un poquito más seca, yo gustan los correctores más hidratantes, está muy bien. Y la cobertura no es altísima, pero tampoco está mal, ¿eh? Bueno, sigo con rostro y un producto que he estado utilizando durante este mes. Este lo he estrenado este mes, lo tenía en el cajón sin abrir, y me ha gustado un montón. Y son los polvos translúcidos de la línea Peach de Lovely. Son unos polvos sueltos, pues para sellar el maquillaje. Y bueno, son en un tono... Ahí lo veis muy blanquecino, pero tienen como un subtono un poquito, pues eso, melocotón, ¿vale? Salmón. Tiene un poquito de color. Muy clarito, pero tienen un poquito. Y me gustan, primero porque huelen riquísimo, o sea, es que esto huele a melocotón. Que es que dan ganas de hacerse un yogur con ellos, o sea, de verdad huele increíble. Y el polvo es muy fino, muy sedoso. Entonces, sella muy bien el maquillaje, hace que no transfiera, que a lo mejor esta base sí que tiene un poquito más de transferencia, pues estos polvos me las sellan muy bien. Hace que el maquillaje me aguante todo el día, pero no llegan a matificar en exceso, porque el polvo es muy fino y queda la piel como muy suave y muy natural. No sé, a mí me gusta mucho, la verdad. Dentro de que yo no soy mucho de utilizar polvo, estos me están gustando bastante. Traen 9 gramos. Yo creo que... A ver, no lo voy a gastar de momento porque voy a utilizar otros, porque es la finalidad de este vídeo ir rotando maquillaje. Pero son unos polvos que si te pones un poco en serio con ellos los terminas gastando porque tampoco tienen una cantidad desmesurada, ¿vale? Y, oye, me gustan un montón. Loveli tiene muy buenos precios. Estos polvos no sé cuánto costarán, pero igual, no sé, 5 euros. No creo que cuesten mucho más, ¿vale? Loveli tiene unos precios muy competentes y, oye, me ha gustado mucho la calidad del polvo. Bueno, yo voy a enseñar también iluminador y colorete, ¿vale? Ya que estamos con rostro. Bueno, de iluminador he rescatado este mes el Night Glow de W7. O sea, las que seáis veteranas por aquí sabréis que hoy he hablado de este iluminador hasta la saciedad. Lo he recomendado muchísimo. Bueno, es un iluminador que en su día me encantaba y lo tenía abandonado, pues, por lo que os comentaba antes, ¿no? Las marcas me envían productos, yo sigo comprando. Y entonces, pues, esto se va quedando atrás en el cajón y no lo utilizaba. Y el otro día dije, esto seguirá estando bien, pues, está perfecto. ¿Sab? Tal cual. El cual estaba hace 3 o 4 años sigue intacto, ¿vale? Entonces, bueno, pues, he decidido rescatarlo y, oye, lo he estado utilizando bastante este mes y me gusta muchísimo. Voy a sochear aquí un poquito para que lo veáis. Es un iluminador con un subtono bastante rosita, pero, bueno, que luego se integra muy bien y que queda muy, muy natural en la piel, ¿vale? En el pómulo. Me gusta mucho porque aporta una luz muy, muy bonita. No tiene nada de glitter, nada de shimmer y, oye, la luz que da es que es muy chula. Me gusta mucho. Así que, es verdad que lo veo en un iluminador más de invierno que de verano porque el subtono rosa este, en verano que me pongo más bronceada, me chirría un poco más, como que no se me adapta bien a mi piel, pero para el invierno me parece perfecto. Y es un iluminador súper barato. No sé si llega ni a los 3 euros. Así que, bueno, lo tenía ahí en el cajón un poquito olvidado. Me apeteció volverme a reencontrar con él, que en su día lo he utilizado un montón y me sigue gustando igual que me gustaba. Este producto, la verdad, es que merece mucho, mucho la pena. Aquí W7 le hizo muy bien. La verdad es que es una marca que, por lo general, me suele gustar. Hay productos que no, pero por lo general ya sabéis que sí. Pero ese iluminador en concreto, poca fama tiene. Claro, porque han ido saliendo otras cosas y lo han ido como pisando, pero es que ese iluminador es maravilloso. Es que me encanta. Este día de vídeo es que es muy guay, porque es que vamos a reencontrarnos con un montón de cosas que tenemos olvidadas. Y bueno, otro que he estrenado este mes ha sido este colorete de la línea Jelly de Jolica Jolica. Es un colorete en crema que me cogí en Yes Style en el tono 5 y bueno, pues lo tenía ahí sin estrenar y este mes decidí ponerme con él. No me puede gustar más. O sea, es una pasada como pigmenta. Yo lo que hago es que cojo mi brocha tipo mofeta, que está sucia por cierto, porque es que me lo acabo de poner. Mojo un poquito y tiquití, tiquití y a salir corriendo, ¿vale? Es súper rápido, se integra súper bien, no crea parches, o sea, como que se difumina muy fácilmente. Aguanta mucho más que un colorete en polvo. El acabado de la mejilla me parece más natural y más sanote que tanto polvo. Yo digo que últimamente me gustan más las pieles más jugosas y más naturales que no tan matificadas. Y este colorete me encanta, ¿vale? Jolica Jolica, aparte de Yes Style, la tenéis en muchas más webs. De hecho, en Primor se vende la marca, no sé si esta línea estará o no. Pero bueno, ya buscaré el enlace y os pondré en la cajita de información por si queréis echar un vistazo. Hay un montón de variedad de tonos y me gusta mucho, me ha encantado. Este me da pena, de hecho, que llegue febrero y poner otro colorete. Pero bueno, tengo tanto otro ahí que quiero también probar que de momento va a volver al cajón. Pero vamos, gustosamente lo utilizaría el resto del año porque me encanta. Bueno, voy a pasar a ojos y es verdad que en un principio me iba a incluir una paleta de sombra, ¿vale? Pero este mes al final me ha dado más por utilizar sombras en formato Jumbo. Y bueno, he utilizado un par de ellas que os voy a enseñar. Bueno, pues las dos sombras que he utilizado más este mes son las dos en el mismo formato tipo Jumbo. Como os decía, sombras en stick, una es de Kiko y la otra es de Oriflame. Bueno, este tipo de sombra me parece súper cómoda para el día a día porque esto se integra súper bien. De Kiko tengo la número 36, que es un tono así como más morado, lila, pero con un subtono dorado muy chula. Ahora la enseño de cerca para que la veáis. Y de Oriflame tengo una que es un tono más champán, ¿vale? Entonces yo esto me lo aplico así, tacatá, tacatá, y lo mismo, con el mismo dedo, con un pincel de difuminar. Difumino, valga la redundancia, y ya está, lista para salir, ¿vale? Este es el de Kiko, este es el de Oriflame. Y esto aguanta todo el día. Entonces, es verdad que yo hay días que no me pongo sombra, muchísimos días. Pero hay otros días que salgo de casa por la mañana, sé que ya no voy a venir hasta por la noche, y digo, me apetece irle un poquito más arreglada, por así decirlo. No más arreglada, sino como más maquillada, vamos. Y entonces pues me pongo una de estas dos sombras, me doy un poquito con el dedo, luego me pongo mi eyeliner o lo que sea, y ya sé que me despreocupo durante todo el día, que no se me van a crear pliegues, que no me van a parchear, y que voy a tener el párpado durante todo el día, igual que cuando he salido de casa. Entonces, me da mucha comodidad y mucha tranquilidad en ese sentido. Oriflame, la verdad es que le he perdido un poco la pista. Los long lastings de Kiko, no sé si en el mismo formato, pero yo creo que sí. Pero esto se sigue vendiendo. Esto era en su día, vamos, el best seller de la firma. Estoy hablando hace muchos años, ¿vale? Cuando empezó el YouTube más maquillístico, cuando Kiko pues empezó a crecer tantísimo. Esto era una pasada. Se vendían muchísimo, muchísimo. Luego ya fueron perdiendo fuelle, y creo que últimamente se están volviendo a ver más. Bueno, a mí la verdad que es un formato que me gusta mucho, me es muy cómodo. Así que, aquí están. Eyeliner, que ya sabéis que yo soy de hacerme el delineado todos los días. Bueno, si no me lo hago es porque no me maquille. Pero si me maquillo, el eyeliner más potente o menos potente, pero me lo suelo hacer siempre. Que quiero un eyeliner más potente, súper negro, súper intenso, que me aguante todo el día. Pero de verdad, todo, todo el día puede ser este el mejor eyeliner que he probado nunca. Al punto de que cuesta incluso desmaquillarlo, ¿vale? Es impresionante. Es waterproof, pero vamos, waterproof, waterproof. Doy fe, ¿vale? Y es un eyeliner en formato rotulador de esta firma de aquí, que no es nada conocida creo yo, que es de cosmética coreana. Este lo cogí en Jess Stein. La firma es McQueen New York. Y bueno, pues es un eyeliner en formato rotulador. Y esto es impresionante. O sea, es que es súper, súper negro. Pero lo voy a suachear, pero me va a dar coraje luego, porque ahora para desmaquillármelo no va a ser fácil. Bueno, no lo he hecho muy bien el trazo, pero es súper negro, súper mate. Y es que de verdad dura muchísimo lo mismo. Me maquillo por la mañana, sé que no voy a volver hasta por la noche. Y esto me aguanta todo el día, vamos. Así haga yo lo que haga ese día, que lo resiste. Si tienes un mal día y lloras, lo resiste también. El precio no me acuerdo, porque este lo cogí en colaboración con Jess Stein. Miraré enlaces y demás, pero es muy bueno, muy, muy bueno. Y mi lápiz negro favorito lo he estado utilizando durante este mes. Y este realmente no sé si lo voy a sacar del neceser para anotar, porque es que me gusta muchísimo. A lo mejor pruebo alguno en febrero o marzo, pero vamos, que esto a lo largo del año va a seguir saliendo en más neceseres, porque es que me gusta mucho. Y es el lápiz Incredible Black de la línea Matte Unlasting de Vivo. Bueno, pues es este lápiz de aquí de vivo, súper negro, súper intenso. Es de los retráctiles, ¿vale? Que se va sacando... ¡Uy, no me digas que...! Ah, no, pensaba que no... Digo, ¿qué lo he gastado? No, no, ¿vale? Se va sacando por aquí. Y bueno, luego lleva también aquí un mini sacapuntas. Para afilar un poquito la punta, si quieres, ¿vale? Aquí en la parte de atrás. Pero bueno, que yo el sacapuntas es verdad que no lo suelo utilizar. Es mi lápiz de ojos negro favorito, sin ninguna duda. Pero sin ninguna duda, de verdad, os lo prometo. Esto es negro, negrísimo. Entonces, yo hay días que... A ver, por la línea de agua va súper bien también. Pero es verdad que yo la línea de agua no me la suelo maquillar. Entonces, es verdad que para el delineado superior, si quiero un negro muy, muy intenso... Este también lo puede conseguir, pero me da más cómodo el otro, ¿vale? Como que seca más fácil. Este al final le da una textura cremosa y puede crear más transferencias. Tienes que esperar a que seque y demás. Entonces, me voy al otro. Este lo utilizo si quiero un delineado muy fino, muy preciso o incluso difuminado. Así como un poco degradado. Me pongo un poquito así en el centro y ahora con un pincel de difuminar, con el de corazón, por ejemplo, que me gusta mucho, que no lo tengo aquí, voy dándole, tiquitiquitiquitiquitiquití. Y entonces me hago el trazo súper finito. O si lo quiero más ancho, pues lo voy ensanchando también. Me lo puedo difuminar. Si quiero a lo mejor integrarlo con una sombra, me da un montón de posibilidades. Y esto aguanta muchísimo, muchísimo. Si algún día me lo quiero poner en la línea inferior, waterline o lo que sea, también aguanta súper bien. Es un lápiz que creo que cuesta 4,99. Y de verdad, es una maravilla. De hecho, cada vez va cogiendo más fama, no extraña. Y muchas veces está agotado porque es que esto es muy fuerte. Os digo la verdad, me gusta más que el de Make Up For Ever. Es más negro y se difumina más fácilmente. Es como que es más intenso. Y de duración, pues es que diría que es similar. Pero este es como que se trabaja más fácil y es lo que sea, me gusta más. Me gusta más que el de Make Up For Ever. Y cuesta, pues una cuarta parte. Y de cejas, mi lápiz favoritísimo. El de O2O, que también lo utilizo durante todo el mes. Este es verdad que tampoco es un producto que tenga mucho interés en rotar. Pero bueno, en febrero voy a intentar utilizar otro. Por probar algunos que tengo ahí en otro formato y demás. Pero bueno, esto cunde muchísimo. Sabéis que normalmente los lápices estos de cejas en formato retráctil van muy bien y tal. Pero traen muy poco producto. Suelen traer a lo mejor 0,1 gramos, ¿vale? Creo que traía el de Catrice. Entonces, claro, no dura nada. Yo esto no sé qué cantidad trae porque no lo pone. Pero no puede traer poca. Porque es que lo llevo utilizando meses. Pero meses por lo menos lo que sé. Yo creo que desde que estamos en esta casa lo he utilizado todos los días. Llevamos aquí desde julio. Pues durante 6, 7 meses utilizándolo. Si no es a diario, casi, casi. Y sigue quedando un montón de mina. Entonces, esto es que dura mucho, mucho. Y en el otro piso ya lo utilizaba también. Lo que pasa que de manera más salteada, ¿vale? Pero ya os digo que desde que estoy aquí no he utilizado otro. Y ahí sigue. Así que maravilloso. Me encanta. El de Primar me gusta mucho también. Pero creo que dura menos. Y muchas veces está agotado. Así que este, si lo encuentro en Aliexpress. Porque muchas veces van cambiando y me cuesta encontrarlo. Si lo encuentro en Aliexpress, lo voy a reponer para tener ahí reposición. Porque me gusta mucho. El tono, si me preguntáis, el que yo utilizo es el 06. Bueno, siguiendo con ojos. Máscaras de pestañas. Bueno, tengo 4 aquí en el Neceser. Os voy contando un poco. En realidad tengo un primer y 3 máscaras de pestañas. El primer que incluí fue el de Dermacol. Porque me lo mandaron también hace unos meses. Lo tenía un poquito abandonado y decidí incluirlo. De hecho, creo que este lo incluí en el Project Pan del último trimestre de 2022. Y aquí sigue, ¿vale? No es un producto que yo me ponga todos los días. Es verdad que es un paso que se me suele olvidar. Y lo tengo en el Neceser para los días que me paro más, pues ponérmelo. Me gusta mucho el efecto que da la pestaña, que la potencia muchísimo más. Da mucha más longitud, más volumen. Entonces, bueno, pues es verdad que me gusta mucho. Lo que pasa es que hay días que voy con más prisa y no me lo pongo. Pero sí que funciona muy bien, que lleva meses abierto y la fórmula sigue tal cual. Que no se ha espesado y que me gusta mucho. Luego, máscaras de pestañas. Pues tengo 3. La que más, más me gusta y más he utilizado es la Queen Size de Vivo. Y esto os digo ya que no la voy a sacar. Incluiré alguna más en el Neceser de Febrero. Pero no la voy a sacar porque le debe de quedar muy, muy poquito. Y la quiero aprovechar hasta la última gota porque si la dejo abandonada se me puede sacar. Y no quiero que se me seque. La quiero gastar hasta el final que me encanta, ¿vale? Tiene este gupillón curvado, súper gordote. Y esto da bastante volumen, pero sin apelmazar y sin que la pestaña se vea fea o basta o gruesa, ¿vale? Es como que da volumen, levanta la pestaña, pero la peina muy bien. Deja la pestaña súper, súper bonita, de verdad. Me gusta un montón. De hecho aquí pone que tiene el premio como el mejor producto de 2017. Es que no me extraña. Es que es una maravilla esta máscara de pestañas. Vivo con las máscaras de pestañas lo hace muy bien, ¿vale? He tenido ya varias que me gustan muchísimo. La Volume Drama me encantó también en su día, pero es que esta ya es, vamos, una joya. Y no sé si vale 5 euros. Así que fichadla porque maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y yo sabéis que soy delicada, ¿eh? Para las máscaras de pestañas. Bueno, otra que me gusta mucho es la Intense Lash Máscara de Technique. De esta creo que hice un post en Instagram porque me gustó mucho en su día. Y esta es todo lo contrario. A ver, en el sentido de que esta tiene un guión de silicona. Y esta pues sí que es verdad que deja la pestaña como más finita. La deja también muy peinada y muy pulida la mirada, por así decirlo. Y la alarga, pero la deja más finita, más sutil, ¿vale? Para el día a día me gusta. La verdad es que me gusta también porque peina la pestaña y la deja bonita al final. Pero es verdad que si tengo que elegir esta es mucho más intensa. Entonces, como también la peina, porque si esta la deja la pelmazada tal, digo, mira, prefiero esta. Porque la deja bonita. Pero es que esta también la deja bonita y encima la deja más potenciada. Entonces, pues, he tirado mucho más de esta. Esta aún así me encanta también. Esta vale 2 euros y pico, 3 euros, muy barata. Pero si me preguntáis si tengo que comprar una con cuál me quedo, sin duda con la de Vivo. Y mirad que la de Technique me encantará en su día, pero es que la de Vivo ha llegado, vamos, rompiendo esquema. Y la otra que tengo es la de By Terry, que me la puse también aquí porque la tenía ya un tiempecito. Y digo, tengo ahí una máscara de pestañas de alta gama y se me va a secar. Bueno, pues no, no se me ha secado. La estoy utilizando. Esta tiene un gupillón también gordote, pero ya no es curvo. Entonces, me apaño mejor con la de Vivo, la verdad. Esta también me gusta. También da volumen. Tampoco la pelmaza. Pero la deja más naturales. Es menos potente. Ha quedado claro. Me quedo con esta. Aún así, son 3 máscaras que me han gustado. Las 3. Estas 2 de momento, pues las voy a dejar un poco más aparcadas por probar otras. Me diréis, ¿no se te van a poner malas estando abiertas? Pues esperemos y confío en que no porque son máscaras que me gustan. Pero si se me ponen malas, pues ya está. Porque es que tengo muchas otras. Es que tengo que probarlo todo, ¿vale? Y esta sí que la voy a gastar porque le quedará poquito. Es que esta, yo creo que en una semana o así, está terminada. Así que estoy ahí como rebañando el producto. Y bueno, me quedan labios. Y para que no se me olvide, enseño ya también el fijador del maquillaje. Que he incluido este de Revolución de la línea Friends. Que bueno, me gusta mucho. Es muy sutil, ¿vale? Tiene una bruma muy buena. No sé si se va a ver ahí. Que es bastante dispersa. Y huele muy bien, así como un poco afrutado. Y bueno, sella el maquillaje y no sé, como que rehidrata un poco. No sé. Muchas veces yo creo que esto a lo mejor es psicológico. Que si no me lo pusiera, ¿me duraría lo mismo el maquillaje? Pues no lo sabemos. Pero yo creo que un poquito sí que me alarga la duración. ¿Vale? Lleva también ácido hialurónico y cafeína. Así que bueno, pues también se supone que rehidrata un poquito. Este trae 30 mililitros. Y el precio... Es que no sé si esto ya se puede conseguir. Porque esto era una edición de Friends. Y no sé si esto ya está... Si está igual está hasta con oferta. No sé. 5 euros o algo así costará. No creo que más. Y labiales. Este mes he utilizado 3. Que ya van a rotar. Porque es que es lo que os digo. Me he centrado todo el mes en estos 3 labiales. Y me apetece ya ponerme otras cosas. Entonces. Este. Este. Que es el único que tengo en barra. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y seguramente lo haya a llevar en el bolso. Para días que se me va aliendo el labial. O que se me ha olvidado ponérmelo. Porque muchas veces salgo con las pelis. Y no me pongo el labial. Y a lo mejor a lo largo de la mañana me apetece. Porque en realidad es un bálsamo con color. ¿Vale? Lo habéis visto varias veces en Project Pan anteriores. Es el tono 85 de Revlon. Y mirad lo que le queda. No le queda mucho. Entonces es verdad que no lo quiero dejar tampoco abandonado en el cajón. Porque es que además me encanta como queda. Es un tono marroncito. Pero. Uh. Que lo desparramo entero. Mirad. Es un tono así como marroncito. Frío. Muy muy bonito. Con un tono incluso un poco rosado. ¿Vale? No es un marrón marrón. Y es súper jugoso. Súper hidratante. Voy a bajar una toallita porque me voy a manchar. Y me gusta mucho como se lleva en el labio. Entonces. Pues. Lo utilizo gustosa. Ya os digo. Ahora voy a utilizar otros. Porque quiero utilizar otros. Pero eso a lo mejor lo llevo en el bolso para días de prisa o de olvido. Pues ahí está. Que esto con la toallita no va a salir. Pues oye. Es eficaz la toallita. Porque muchas veces con el bálsamo desmaquillante me cuesta la misma vida. Las toallitas son estas de W7. Pues. Son buenas. Son buenas. Son buenas. Son buenas. Como para el rostro no las utilizo nunca. La verdad es que no sabía que desmaquillasen tan bien. Oye. Mira. He tenido que frotar. Es verdad que en el ojo ese menú no te lo va a pegar. Pero oye. Muy bien. Bueno. Y los otros dos labiales. Para sorpresa de nadie. El Lolita de Kat Von D. Que de verdad. A lo largo del mes ya llegó un día. En que me lo puse y me costó como trabajo de poner. Notaba que ya estaba seco el gupillón. Digo. Ya lo he gastado. Ya lo daba por terminado. Pero dije. Bueno. De hecho que lo dejé otra vez en el neceser. Porque no sé. Por descuido lo volví a meter. No lo eché en la bolsa de productos terminados. Vamos. Y ahora. El otro día. Lo volví a sacar. Y digo. Pero si es que sigue saliendo productos. Pero como es posible. No se gasta. No se gasta. Lo he hablado ya con Vanessa. De Conjuntadas en Tacones. Que no se termina. Oye. A ver. Tampoco es que tenga prisa. Porque el color me encanta. Es que es precioso. Y además favorece un montón. Pero es que. Quiero utilizar otros labiales. Así que. No le debe de quedar mucho. Pero va a volver al cajón. Mira. Porque es que. Llevo no sé cuántos meses ya. Incluyéndolo en el Project Pan. Y no. No se termina. Así que nada. Es un labial que me gusta mucho. Que es muy cómodo de llevar. Que no transfiere. Pero. Que se va. O sea. No es de larga duración. O sea. Cuando comes. Bebes. O incluso sin comer. No lo sé. Como pasa. Porque no transfiere. Pero. Se va comiendo el color. Así que. No es un labial que. Recomiendo especialmente. Por la duración. Y por el precio. Si costará 3 euros. Digo. Bueno. Vale. Lo va reaplicando y ya está. Pero es que vale 20. Y hay labiales de. 5 o 6 euros. No es que me duran más que este. Pero el color es verdad. Que es muy bonito. Y otro. Que sí que me encanta. Que es el que yo he puesto hoy. Lo que pasa que hoy. Le he puesto otro top coat. Por encima. Y el invento. Creo que no me ha salido tan bien. Bueno. Es este. De Rimmel. De la línea Provocalips. Que me encantan. Estos labiales. Aguantan. Lo más grande. Pero lo que queráis. Y bueno. Es el tono rosa fucsia. El 310. Que es este de aquí. ¿Vale? Bueno. Es un tono rosa súper potente. Muy bonito. Y yo siempre me lo aplico. Dejo que se seque un poco. Y luego ya me pongo el bálsamo. ¿Vale? Un poco más hidratante. Pues para que el labio esté un poco más elástico. Más cómodo. Y que tampoco aporta prácticamente brillo. Porque es verdad que es un bálsamo. Es que no sale ya nada. Porque está gastado. Pero que es un bálsamo que da como hidratación. Pero que mantiene bastante bien el acabado del labial. ¿Vale? No queda acabado terciopelo. Pero semi mate. Y además la hidratación se va yendo. O sea. Lo que es el brillito que aporta. Esa película de hidratación. Se va como absorbiendo. Tú sigues notando el labio elástico. Pero ya no se nota el brillo. ¿Vale? Entonces para mí es perfecto. ¿Qué pasa? Que la parte bálsamo la he gastado entera. Porque me lo pongo más que lo que es el color. El color yo me lo aplico por la mañana una vez. ¿No? Voy a salir de casa y me lo aplico. Y ahora me lo llevo en el bolso esto. Me aplico la hidratación también. Y a lo mejor dentro de dos o tres horas. Me noto el labio ya un poquito seco. Me vuelvo a aplicar la hidratación. Pero el color no me hace falta. Porque sigue intacto. Entonces claro. El color no se ha gastado. Pero el bálsamo está. Pero totalmente gastado. Además que me ha pasado con todas las labiales que tengo de esta línea. Entonces hoy digo. Bueno. Me voy a poner otro bálsamo que tengo. Este no es que pertenezca a este vídeo. ¿Vale? No es del neceser de diario. Pero bueno. Este de Mass Factor. Que hay en formato barra. Y que me encanta. Esto es también un top coat. Que venía con otro labial fijo de la marca. Y que con otro labial fijo me lo pongo. Y me va bien. Pero hoy. Me diréis a Zara. Si tiene el labio maquillado. Sí. Pero por aquí. Está un poquito más difuminado. Que cuando me pongo el top coat suyo propio. ¿Vale? Un poquito. Sí que me ha. ¿Cómo se dice? Me ha alterado un poquito la formulación. ¿Vale? Me ha interferido un poquito en la formulación. Pero bueno. Que necesito ponerme algún otro top coat. Porque por sí solo es verdad que no me gusta. Y este está ya gastado. Así que nada. Pues iré poniéndome otro bálsamo y demás. Haciendo ensayo error. Hasta que con uno que le quede perfecto. Pero bueno. Que son labiales que aguantan muchísimo. Que son cómodos de llevar cuando le aplican el top coat. Si no es verdad que son bastante secos. Y que rondan los 5 o 6 euros. Y el color rosa fucsia. Es verdad que yo no lo suelo utilizar mucho. O que no está entre mis colores favoritos. Pero lo quise incluir en este neceser. Porque digo. Para un día que quiera verme con más color. Y no siempre con los tonos tan nude y tan apagados. Por así decirlo. Y oye. Lo he utilizado bastante. Así que aquí está también. Y este va a ser un vídeo corto. Porque supuestamente iba a ser una cosa así rápida. Pero llevo 40 minutos hablando. Así que me voy a callar ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Que me digáis que os ha parecido. Si conocéis alguno de estos productos. Coincidimos en opinión o no. Bueno. Lo que sea. Que charlemos un ratito. Y ya está. Que os mando un beso muy fuerte. Y que nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.